Revivo aquella noche en que olvidamos lo demás El cielo se volvió rojo al sol vimos postezar Abaya, te estaba comentando antes, yo me acuerdo de cuando te conocí Estábamos empezando los dos Yo estaba en Radio Nervión en una pequeña emisora de Bilbao Y lo vuestro acababa de ser un bombazo Empezabais a sonar, primera gira de promoción que hicisteis Y me acuerdo que os entrevisté ¿Y qué recuerdas? Pues yo recuerdo que eres unos críos, pero bueno, claro, yo también lo era Es que han pasado Recuerdo que ese fin de semana había derbi, atleta y real y que eres muy de la real Hombre, claro, no, si quieres que te dimos Oh, no, lógicamente, pero vamos, me contestasteis sin duda a la porra que os solicité Con goleada por parte además vuestra No entiendo, pero también me da la sensación de que estabais como Incluso un poco sobrepasados por el éxito enrollador que estabais teniendo Como si no fuerais conscientes Es que no lo éramos de alguna forma, no estábamos preparados Es que aunque nos hubieran dicho que estás preparados porque va a pasar esto No puedes estar preparado para algo así No puedes estar preparado para que la vida te cambie de la noche a la mañana Porque fue algo muy, muy rápido En menos de un año, ¿sabes? Pasamos a vender muchísimos discos, a viajar por todo el mundo En fin, no estábamos preparados, aún así lo llevamos muy bien Porque bueno, sigue siendo así, pero que nos llevábamos muy bien En fin, coincidíamos en muchas cosas, teníamos educaciones parecidas Y bueno, nos queríamos mucho, nos refugiamos mucho en nosotros mismos, ¿no? En los cinco, pero realmente era muy, muy difícil Con 19, 20 años asumir Bueno, aunque te pase con 50, ¿no? Pero todo eso que nos vino En positivo lo digo, pues hombre, te cambia la vida Te cambia Oye, os tengo que preguntar por el nombre ¿De dónde salió? Seguramente te lo han preguntado más de una ocasión Va una más, pero claro Esta era la pregunta que siempre respondía Arich Solo tienes que decir Arich, porque era el encargado de responder esta pregunta Porque ya, como nos iban preguntando un poco lo mismo Ya cada uno ya sabía el nombre Y entonces Arich automáticamente ya respondía el tema del nombre Y entonces, pues una tarde Pues empezamos a hablar así un poco entre todos Salió la historia de Van Gogh De cuando Van Gogh, o por qué se contó la oreja Estabamos un poco hablando de eso Y la oreja de Van Gogh Y fue uno que nos convenció a todos, ¿no? Bueno, fueron muchos años de éxito Muchos Y luego la separación, si no me equivoco Que fue hace siete años, ¿puede ser ya? Sí, siete, sí Yo no los cuento mucho Pero sí, como me lo recuerdan esto Claro Pero fue muy traumática Sí, sí lo fue A ver, no, digo, para todos Por el simple hecho Por el mismo hecho, ¿no? De separarnos Porque, bueno, nos íbamos juntos, ¿no? Nosotros, bueno, desayunábamos juntos Comíamos juntos Tenábamos juntos Además es una vida muy particular Porque, bueno No sé, hacíamos entrevistas Salíamos en la tele Dábamos unas autógrafas Vendíamos discos O sea, era una locura Entonces nos unimos mucho en esto Nos unimos mucho Entonces Bueno, pues fueron muchos años Muy buenos además Y sí, sí que Fue duro, pero Bueno ¿La relación es buena a día de hoy? Sí, a día de hoy es muy buena la relación Sí, porque yo creo Mira, cuando hay amor del verdadero Cuando las cosas han sido tan importantes Es decir Hay cosas que quizás se pueden olvidar Más fácilmente, ¿no? Sí Pero cuando te pasa algo Como nos pasó a los cinco De ser unos críos Y vamos De pasar de una vida Completamente De cero a cien De cero a... Yo qué sé Eso no... Es que eso lo vas a compartir toda la vida O sea, es que eso no se te olvida, ¿no? Eso y luego todos los años Que fueron once Que estuvimos juntos, ¿no? Entonces, bueno Cuando ha habido amor del bueno, ¿no? Y cariño verdadero Por supuesto Todas las cosas siempre Siempre les he recordado con cariño Siempre les he querido mucho Me consta que ellos a mí también Y lo siento así Y la relación actual es Es buenísima, ¿no? Y además Con la perspectiva, ¿no? Que te dan los años Y con... Y ahora somos los mayos Bastante borballeros Han pasado casi No sé 16 años Bueno, algunos padres incluso Bueno, muchos Todos son padres Todos son padres Todos, menos yo Todos son padres Madre mía Todos son padres Y... Y bueno, es muy bonito Muy bonito, sí Muy buena Con mucho cariño Realmente emocionante Como olvidarme de tantos momentos De tantas palabras de amor Muertos de risa Vivimos la vida Y yo ahora canto esta canción Que siempre os echaré de menos Que lo demás son solo cuentos Siempre seréis mis cuatro ángeles Que mientras viva lo recordaré